¿Qué pasa con el campeonato? Es de poder trabajar y poder dar la seguridad a los de arriba que sí puedan seguir fallando y atrás vamos a estar. Y sí, sirvió, sirvió bastante porque como te lo dije, si en el fútbol hubiera justicia, creo que los tres puntos nos teníamos que traer nosotros porque tuvimos las más claras en el partido y por ahí en una jugada de ellos nos llegaron un poco de desatención en los últimos minutos, nos llegaron y nos hicieron el gol, menos mal que por ahí pudimos empatarlo rápido y pudimos traernos el punto que creo que hubiera sido injusto para nosotros no traer nada. Por ahí empezamos de la mejor manera, de ahí los partidos con rivales directos, no supimos aprovechar las oportunidades para poder salir de este tema. Con Piratas nos dejamos empatar al último, de ahí con Comercio se nos escapó el empate, bueno, lo tuve yo para empatarlo y de ahí tuvimos que remar ya de otra posición, pero estamos tratando de salir de este tema porque San Martín juega muy bien, como te digo, las ocasiones que hemos tenido no las hemos podido concretar y por ahí nos ha costado.